Por muchas cosas estoy agradecido En mi hermana, te adoro a mi universo En mi hermana, su amor interminido Anda en mi hermana, mi gloria, mi bebé, mi amor Mi corazón, porque en mi corazón rendido Cuando el pinto es, después que el misterio De sus lindos extraen el vestido En su grande espeso, después que el misterio Aparecido, estoy agradecido Porque la vida moría en mi pecho Y porque el dolor, su amor, mi sentido Y aunque el cielo, su derecho Aparecido, estoy agradecido Porque la vida moría en mi pecho Y porque el dolor, su amor, mi sentido Y aunque el cielo, su derecho Amén 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 Tantas virtudes y amor de Dios respiro, sin el cual puedo atenderme al asiento. La aleación me hace estar agradecido, por tanto aquello que a mi gran contemplo. Por la soledad que alienta mi respiro, por solitar el poder en mis adentros, por ese enorme espacio de mis sentidos. La sed de absortos está en mis pensamientos, agradecido, estoy agradecido, porque la vida, por el que a mi pecho. Y porque todo se amó en mi sentido, le ha dado en el cielo su derecho, agradecido, estoy agradecido. Porque la vida, por el que a mi pecho, y porque todo se amó en mi sentido. Y porque todo se amó en mi sentido, llevándome en el cielo su derecho. Tantas virtudes y amor de Dios respiro, sin el cual me lo atenderme al asiento. La aleación me hace estar agradecido, por todo aquello que a mi gran contemplo. Por esa vida, por la soledad que alienta mi respiro, por solitar el poder en mis adentros, por ese enorme espacio de mis sentidos. La aleación me hace que alienta mi respiro, por el que a mi pecho, le ha dado en el cielo su derecho. Agradecido, 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 estoy agradecido, porque la vida, por el que a mi pecho, y porque todo se amó en mi sentido. Y porque todo se amó en mi sentido, dejándome en el cielo su derecho. Gloria a Dios.